Hoy vamos a ver lo que es el presente perfecto. En español un ejemplo sería yo he jugado tenis y en inglés she has played tennis. Básicamente estamos diciendo que hace mucho tiempo desde el pasado venimos jugando tenis y lo seguimos haciendo. Para armar preguntas primero colocamos el verbo auxiliar, luego el pronombre, luego vamos a colocar el verbo en su forma pasada de la tercera columna, pasada participio y el resto de la oración. Por ejemplo, has she, ella ha, played, jugado, fútbol, ella ha jugado fútbol y tenemos por el por supuesto que el sí o el yes, el pronombre y después seguido del verbo auxiliar yes she has que sería como un si ella ha. Bien, bueno repito yes she has, si ella ha. O tenemos por el caso contrario del no, no o no, el pronombre y obviamente el verbo auxiliar en su forma negativa. Esto va a significar no, ella no lo, no ha. No, she has not, hasn't, cosa que uno ha hecho nunca jugado tenis por ejemplo. Después tenemos para colocar relaciones positivas, obviamente siempre va el pronombre primero, el verbo auxiliar y después tenemos lo que es el resto. Bien, she has played fútbol, ella ha jugado al fútbol. Luego tenemos lo que son las oraciones negativas que van primero el pronombre, luego el verbo auxiliar en su forma negativa, el verbo conjugado con la tercera columna o en el pasado participio porque es presente perfecto y el resto. Y esto quedaría como ella no ha hecho algo, por ejemplo, she has not, hasn't played fútbol. Después tenemos lo que son las preguntas un poquito más difíciles que van con la WH primero, el verbo auxiliar luego, el pronombre y después lo que sería el verbo conjugado en el participio pasado y el resto de la oración. Por ejemplo, a que, a que, ella a que ha jugado, sería algo así como what has she played, a que ha jugado ella. Y uno responde con oración positiva o negativa, como por ejemplo, she has played fútbol.